A través de una nueva publicación en su cuenta oficial de Instagram, Maite Perroni hizo oficial su relación con el productor Andrés Tobar. La guapa cantante ex-RBD escribió en su publicación que desde hace 20 años ambos son muy amigos y que precisamente este año ambos se encontraban viviendo la misma situación, un mismo proceso que era haber terminado una relación sentimental. Los primeros rumores de esta relación aseguraban que Maite Perroni fue la razón por la cual el productor Andrés Tobar había terminado su matrimonio con Claudio Martín. Supuestamente Maite había sido la tercera en discordia. En esta misma publicación, con sus propias palabras, Maite Perroni escribió Hace unos meses una revista publicó una serie de mentiras sobre nosotros, nos llamó y caricaturizó. No hablamos del tema antes porque nos encontramos actuando legalmente, pero el día de hoy nuestros abogados nos permitieron hacerlo. Hemos vivido a los ochantos de manipulación e incluso se han puesto en riesgo nuestra seguridad y la de nuestras familias. Por si esto no fuera suficiente, Maite también habló acerca de todo el circo mediático en el cual estuvieron involucrados. Ella dijo que su relación no cedió, como lo mencionó anteriormente la revista TV Notas. Sobre esto Maite nos explicó. Vale la pena recordar que en el mes de junio, los conductores del programa Sale el Sol habían confirmado que Andrés y Claudia Martín habían terminado su relación. La pareja llevaba realmente muy poquito de haberse casado. Sin embargo, las cosas supuestamente no funcionaron entre ellos. Toda esta historia de amor apenas está comenzando, pero ahora el público se ha puesto en contra de Maite Perroni. Ahora casi casi la están considerando como la nueva Carla Panini. En la publicación de Maite hubo muchísimos comentarios, que efectivamente la señalaban como la tercera en Discordia, asegurando que la revista TV Notas tenía toda la razón. Algunos de estos comentarios dicen lo siguiente. Maite, era más fácil decir, sí me metí con un casado, yo destruí un hogar. Todos aquí felicitando a la nueva pareja por ser fans, pero ¿y la empatía? Somos mujeres, ¿ustedes cómo se sentirían en el lugar de Claudia? Maite, ¿tanto drama para qué? ¿Para que no te dijeran que reviste un hogar? Mija, deja de hacerte la mosquita muerta y asume las cosas tal cual es. Ay no Maite, siempre con tu cara de mustia y mira si fue cierto. Qué oso y súper bonita Claudia Martin, ella sí tenía razón. Se me revolvió el estómago, sobre todo por su ex esposa. Entonces Claudia no me quitió, en verdad le quitaste el marido. Este fue el muro de la fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.